Me siento como que más segura, como dicen, más segura de darle de comer, porque sé que puedo reaccionar hacia esto. Ha sido un curso increíble, en realidad me encantó estos días, y el hecho de saber que estoy preparada para él y para ayudar a otras personas ha sido algo de bendición. Así que muchas gracias y que Dios te bendiga. De recomendar, definitivamente sí, yo la verdad es que he tomado nota de todo, he estado practicando, ahorita ya me duelen los brazos, porque toda la práctica me la he recomendado completamente, y yo la verdad muy encantada, es mi primer acercamiento en este tipo de talleres, y completamente satisfecha y muy convencida de también podérselo recomendar a mi comunidad. Gracias, Jessica, y a todos. La verdad estoy maravillada, encantada con este curso. Yo soy mamá de un niño de cinco años, y hemos tenido uno que otro accidente en estos cinco años, y muchas veces queda esa sensación como incertidumbre, lo habré hecho bien, habré podido hacer algo más, y pasó que hace unos días mi hijo presentó fiebre y algunos síntomas, y es impresionante la seguridad y la sensación de estar dando lo mejor posible, de estar ahí como con esa certeza de ya, estoy haciendo todo lo que puedo hacer en este momento. Así es que eso, totalmente impagable, o sea, esa sensación que queda de cómo procedemos con el conocimiento, es justamente lo que necesitaba, así es que satisfecha y muy agradecida de tu entrega. Sí, es una super prove, porque es fácil transmitir el conocimiento médico a un lenguaje que sea entendible para papás. Y la forma como transmitiste la información me pareció espectacular, muy, muy recomendado.